Música Buenas mis queridos estudiantes, nuevamente estamos aquí en tu canal preferido, Wilson te enseña. Un saludo especial para todos mis suscriptores en todos los países, ya en Venezuela, en Canadá, en Estados Unidos, en todos los países donde quiera que llegamos con esta educación. Hoy tenemos un tema muy importante para todos y cada uno de ustedes, como son los palindromos. También se les reconoce como palindromes, palindromes o palindromos. Vamos a ver estas palabras, cuáles son los palindromos, cuándo una palabra es palindromo y por qué es palindromo. Los palindromos en la antigüedad se crearon acerca de jerogíficos, es decir, para crear estrategias de mensajes ocultos. Hoy, a la voz populaire de todos nosotros, los damos a conocer. Los palindromos son palabras que al derecho o al revés dicen lo mismo. Podríamos decir palabras o grupos de palabras que al derecho y al revés dicen lo mismo. Acá tenemos unos ejemplos, como podemos ver, ala, de izquierda a derecha dice ala y de derecha a izquierda también dice ala. Ala, ala. Oso, oso. Ojo, ojo. Eje, eje. Ese, ese. Oro, oro. Ama, ama. Ele, ele. M, em. En fin, hay una gran cantidad de palabras, palindromos o palindromes, que nosotros podemos reconocer. Pero lo importante es que sepamos cuáles son ellas. Ya sabemos, los palindromos o palindromes son esas palabras o grupos de palabras que al derecho y al revés dicen lo mismo. Vamos a ver una más, un poquito más larga. Para ver. Si tiene o no tiene, palindromo. Aquí encontramos reconocer. La leemos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Re-co-no-cer. También dice lo mismo. Eso es lo que se le llama palindromo. Palindromo son las palabras que al derecho y al revés dicen lo mismo. Pero vámonos ahora a una oración que es más complicada. Pero no importa, la vamos a hacer. Ya tenemos acá palabras más pequeñas, aquí una más grandecita. Ahora vamos a hacer una oración. Si escribimos así. Daba le arroz a la zorra el abad. Si lo leemos cuidadosamente, de derecha a izquierda, dice exactamente lo mismo. Entonces, los palindromos se crearon con esa intención de hacer mensajes ocultos donde no pudiesen leerlos, sino las personas que estaban persiguiendo esa intención. De que únicamente a ellos les pudieran entender. Jovencito, no es difícil, es fácil. Los palindromos son palabras que al derecho y al revés dicen lo mismo. Aquí tenemos unas, unos ejemplos. Aquí una más larga y aquí hay una oración. Tú también puedes investigar más. Wilson te enseña. Puedes profundizar más. Cualquier inquietud puedes consultarla. Dejarnos un mensaje. Chao.